Hoy estamos aquí para anunciar la primera de lo que va a ser un otoño de movilizaciones en este país. Un otoño de movilizaciones en distintos ámbitos. En el ámbito de la negociación colectiva, como consecuencia del fracaso del acuerdo de negociación colectiva que se ha concretado finalmente esta semana. Y que lleva a que en el otoño toda la negociación colectiva que queda pendiente de concretarse va a aumentar la conflictividad para sacar adelante convenios donde se produzca la recuperación de poder adquisitivo de los salarios que este país necesita, que los trabajadores necesitan y que la economía de nuestro país precisa para que la demanda interna opere como factor de crecimiento de una manera más intensa como lo está haciendo ahora. Pero hay una segunda cuestión en este otoño que es el presupuesto del año 2018. Y en torno al presupuesto del año 2018 se van a concretar también profesos de movilización que van a afectar a la necesidad de reforzar el empleo público, a la necesidad de tomar medidas fiscales que equiparen a España con otros países de la zona euro en su capacidad de actuación. De la misma manera que en torno a la necesidad de establecer un plan de choque por el empleo y reforzar los mecanismos de protección social. En este sentido, quiero destacar hoy una cuestión. Hoy se reúne el Consejo de Ministros y desde aquí emplazamos al Consejo de Ministros para que, una vez que ayer, la encuesta de población activa ha dado unos datos de paro por debajo del 18%, el PREPARA, ese plan para parados de larga duración que, una vez descendieran los datos de paro por debajo del 18%, finalizaba su vigencia, próximo 15 de agosto, sea prorrogado. No podemos renunciar a ningún mecanismo de protección social en España. Tenemos que reforzarlos. Y ese será uno de los elementos centrales de las movilizaciones que se van a poner en marcha en el otoño. Pero hoy ya tenemos un hito que resolver y es que la prórroga del PREPARA se tiene que aprobar hoy en el Consejo de Ministros para evitar que desaparezca una de las piezas que hoy dan protección a una parte de la población española, no suficiente, pero, desde luego, relevante. Tenemos, por tanto, necesidad de reforzar sistemas de protección social, necesidad de contribuir a la mejora del empleo mediante una oferta de empleo público más que suficiente, la de financiar un plan de choque por el empleo y la de reforzar estos sistemas. Pero tenemos también que abordar el sistema de pensiones, que, como bien ha dicho Mari Carmen, se ve gravemente perjudicado por la reforma del año 2013, una reforma sistémica, una reforma que conduce, si no se corrigen sus efectos, a un modelo de pensiones distinto del que teníamos hasta ahora en nuestro país. Y lo hará de manera lenta, pero inexorable, en los próximos años, en las próximas décadas, si no se corrigen sus efectos. En este momento, las prioridades en relación con el sistema de pensiones pasan por dos elementos. Uno, garantizar su financiación suficiente, para lo que hay que reforzar tanto los ingresos vía cotizaciones sociales como los ingresos del presupuesto del Estado. Las organizaciones sindicales hemos presentado propuestas, amplias propuestas, que tienen mayoría de apoyo en el Congreso, pero que se encuentran, algunas de ellas, bloqueadas como consecuencia de prácticas de filibusterismo parlamentario o por el ejercicio del veto del Gobierno, pero que creemos que es una urgencia que hay que poner en marcha. Y la segunda, además de equilibrar la situación financiera del sistema de pensiones, es corregir, revertir los efectos de la reforma del 2013, que ya se están manifestando, como se ha dicho, con la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Por tanto, esas son las prioridades y deben abordarse. El Pacto Betoledo está desarrollando sus trabajos de manera lenta, de manera deliberadamente lenta, y no tiene perspectivas de conseguir acuerdos o resultados a corto plazo. La mesa de diálogo social, constituida en el mes de enero de este año, es una mesa que lleva paralizada más de tres meses. Y, por tanto, ni en el ámbito del diálogo social el Gobierno está impulsando un proceso de negociación real, ni en el ámbito del Pacto Betoledo los grupos parlamentarios están pudiendo avanzar. Lo que pretendemos, por tanto, con este anuncio de movilizaciones en materia de pensiones, que se enmarcarán, insisto, en un otoño caliente, en un otoño de movilizaciones en torno a los presupuestos del Estado y en torno a la negociación colectiva, también en materia de pensiones vamos a singularizar una movilización en relación con las marchas de pensionistas que confluirán sobre Madrid el día 9 de octubre y que tendrán el apoyo de toda la estructura confeberal, de comisiones obreras, de la Unión General de Trabajadores, exigiendo que se equilibre la situación financiera de la seguridad social y que se reviertan los efectos de la reforma del 2013. Entre otras cosas, porque, como bien decía el ministro de Economía ayer, una vez que España va a cumplir con el Pacto de Estabilidad antes de final de año, decía él, el propio Gobierno reconoce que es el momento en el que tienen que prestar más atención al estado del bienestar. Pues eso se hace no con declaraciones de un ministro para ocupar espacios en verano, sino se hace en los presupuestos generales del Estado del 2018, porque los del 2017 no van a servir para ello. Este es el motivo fundamental de las movilizaciones que hoy anunciamos y que, desde luego, iremos concretando a lo largo del mes de septiembre de manera mucho más precisa. Y estamos organizando estas marchas, pues que culminan un poco la movilización que hemos llevado UGT y Comisiones Obreras de Pensionistas durante el último periodo, intentando que el IPC de los pensionistas recuperásemos, porque con esta reforma del Partido Popular, ya lo decíamos desde el año 2013, que se perdería un porcentaje importante cuando el IPC rondase en torno al 2%, que es la recomendación que hacían desde la Unión Europea. Y queremos acabar con esto y con el miedo que están metiendo a la gente que está trabajando de que, de seguir así la situación, cuando se jubilen no van a llegar a cobrar una pensión. Sabemos que de aquí al año 2050 no va a haber 9 millones de pensionistas, va a haber 15 millones de pensionistas y que va a haber que dedicar, en vez de un 11%, 10,5 o 11% del PIB, va a haber que dedicar en torno al 15% del PIB en gasto en pensiones. Pero no en el 2050, sino ahora, en este año, vemos como Francia, Italia, Inglaterra, varios países dedican ya ese torno del 14% y el 15% del PIB en gasto en pensiones, por lo cual no hay ninguna medida descabellada. Hasta el año 2011, las reformas que se hicieron fueron consensuadas. Y ahí, el mejor ejemplo es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social estaba a 70.000 millones de euros. Después de la reforma del 2013 del Partido Popular, que no se consensuó con los agentes sociales, ni con el Gobierno, ni con la patronal, ni los sindicatos, ahí está el ejemplo que el Fondo de Reserva está prácticamente desaparecido, porque se acaban con él. Vemos también, ya lo han dicho los compañeros, cómo, gracias a esas movilizaciones que tuvimos, se consiguió que 180 diputados y diputadas firmasen una proposición no de ley para que las pensiones subiesen este año 2017 el 1,2%, que no era ninguna medida descabellada, porque hemos visto cómo está en torno al 1,5% y cuando termine el año veremos cómo está. Hay que garantizar las pensiones de hoy y de mañana. Eso es primordial. Y el 28% de los hogares en este país viven gracias a los pensionistas y jubilados, por lo cual los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo. Y claro que hay medidas claras que hemos puesto en muchas ocasiones encima de la mesa y se lo hemos presentado en los partidos políticos. Lo que no es normal es que todos los gastos de la Administración, de la Seguridad Social, que son 3.800 millones de euros, se paguen claramente de la Seguridad Social. Tiene que ser, como en otros ministerios, que se paguen con impuestos. Y como esas muchas medidas, como las tarifas planas a los empresarios para que contraten 1.800 millones de euros, que tienen que financiarse también con impuestos y no con la Seguridad Social. Una serie de medidas que ya todos y todas conocéis. Y se rompe la contributividad del sistema de las pensiones de gente que ha cotizado muchos años y con esta reforma del Partido Popular van a ver minorada su pensión cuando lleguen a la edad de jubilación. Pensiones que en estos momentos son muy bajas. Hay 2.300.000 pensiones de vida edad y la media está en 646 euros. Si les subes un 0,25%, no tienen, como decía Anatolio, para subsistir. Y esa es la media. Pero hay pensiones en Galicia que está la media en 570 o en Murcia 594. Principalmente son mujeres, más del 90%, lo que cobra la pensión de vida edad. Y lo pasan realmente bien. Los empresarios dicen que se les rebaje las cotizaciones. Un punto de rebajo de cotizaciones a los empresarios. Para recuperarlo había que crear 500.000 empleos y con un sueldo medio de en torno a 20.000 euros. Hoy vemos cómo están hoy día los salarios y pedimos que se incremente el salario mínimo interprofesional por una cuestión, para que coticen más a la Seguridad Social y para que cuando se jubilen cobren una pensión digna. Que si no cotizas va a tener una pensión bastante baja. Por eso los pensionistas de Comisiones Obreras y UGT que nos hemos movilizado, repito, este tiempo, vamos también en este otoño a movilizarnos, en salir a echar marchas, en llegar a los ayuntamientos, a ir a los pueblos cuando pasemos por ellos, repartir las propuestas que tenemos y forzar al Gobierno a que en el Pacto de Toledo se llegue a ese consenso porque ha sido un eje fundamental durante los últimos años. Si el Gobierno no hace caso a estas reivindicaciones que tenemos, haremos las marchas y seguiremos movilizándolo y llevando cada vez más gente porque nos parece que es un tema que es de justicia, el presente y el futuro de las pensiones. Esa es un poco la idea que queríamos expresaros claramente diciendo que hace falta voluntad política. Con esa voluntad política sí conseguiría y la mayoría de los grupos parlamentarios vemos que también están de acuerdo en esta propuesta que nosotros hacemos, por lo cual vamos a seguir movilizándonos y vamos a intentar torcer el brazo a esa política del Gobierno que se ha demostrado que es muy nefasta para los pensionistas y también para las clases más desfavorecidas.